Música Ahora va el viejo, el viejo Black Knight Esa relación si no hay amor Señores, yo no sé que yo hago jugando ajedrez Dice que con un canal de Youtube Jugando ajedrez Trabajando, vendiendo casas Con esta voz Esta voz, señores, prodigiosa, señores, prodigiosa Pues sí, compadre Vamos a jugar la sombra de 3 Esta línea es bastante sólida Si ustedes quieren jugar Y no quieren Arregar mucho En su partida, jueguen esta línea, señores Una línea bastante sólida Aquí caímos en una reti Tranquilo Esa relación si no hay amor Vete ya Ahora un B4, tranquilo Si no hay amor Vete ya Miren que lindo se ve ese alfil de G2 Señores Parte de la estrategia central De este sistema de apertura En la mayoría de las líneas Es el tema Y mira, aquí vuelve otra vez El hombre mío Buscando problemas Vamos a quedar alfil de G2 Buscando problemas Pero aquí simplemente Eso me ayuda mucho a mí Realmente Porque ya ahora Yo tengo la pareja de alfiles Y miren como se abren ahora Esas dos diagones Sí Caballo de 5 es un factor ahí Pero luego de dama de 2 No hay nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor Ni tengo nada Vamos a traer la otra torre La vaina Vamos a traer la otra torre La vaina Un a3 Tranquilo Ahora este se se va a ir Ah, pero que hay un tema Con caballo Dame, dama de 6 Dame de 6 Se me pasó dama de 6 Sinceramente Debo reconocer que se me pasó dama de 6 Ahí Se me pasó dama de 6 Ahí Ajá Se me pasó dama de 6 Él se equivocó aquí Esa relación Si no hay amor Vete ya Se equivocó ahí el hombre Voy a poner un caballo De 4 ahora Él debió jugar caballo C4 De una vez Peón por, peón por Caballo C4 Porque yo ahora Voy a poner un caballo En D4 yo también Tranquilo Ese caballo ahí Se ve bastante imponente Pero no es tan tan imponente Como se ve ¿No? Porque el alfil Aquí defiende todo Bueno Él está bien Sinceramente Aquí a5 Está interesante También El hombre penetra En mi campo Pero yo creo que me defiendo ¿Qué es lo que Gabriel? ¿Qué es lo que? Jejeje Jeje 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 Chiro Y después Va tu Brawdy Porque somos Como ríos Cada instante Nueva el agua El amor Acaba Porque fueron Lo que fueron Cintas blancas El amor Acaba Sí Yo voy a poner Ese caballo Sato Rende 4 Porque llega A ser rutina La caricia Más divina El hombre está agresivo Señores Pero yo también Tengo lo mío Yo también Tengo lo mío Compay Yo también Tengo lo mío Cuidado Yo también Tengo lo mío Vamos a jugar aquí Cuidado ¿Sabe que no cojo? Esa 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 Cuidado Con fight Se equivocó ahí Vamos de una vez A zapatearnos Vamos de una vez A zapatearnos No podemos dar Chances de hombre Dice que se va Conmigo Ella me mira Y yo la miro Señores Hay que Abrir líneas Para las piezas Aunque sea cosa Sacrificar algo ¿Eh? Pero hay que Dame de 5 Tengo aquí Dame de 5 Tengo 2 report Papá 2 report Abriendo la posición Tú eres el que sabe Haz lo que tú quieras Papá Viejo S. Black ¿Será? Será Sacrificando la calidad Señores Sacrificando la calidad Papá No me importa nada Que aún no te llenaba La luna Será Que el tiempo fue Menguando Nuestras ganas Será Aquí voy Vamos allá Será 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 Voy aquí Vamos allá ¿Quién dijo miedo? Vamos Uy 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 Eso es Matos No me importa nada No me importa nada Compadre Muchas veces Bueno Es bueno Sacrificar la calidad La vaina Y abrir la posición Cambiar el carácter De la posición Miren como está Es el filo ahí Para penetrar En el campo enemigo Vamos allá Señores Vamos allá Buena partida Compadre Después sigue Federico Ahora va el viejo Braudi No me importa